Hola muy buenas tardes amigos de gestión de escena me da mucho gusto presentarles a la maestra Esther López Llera ella es una bailarina y coreógrafa destacada dentro del movimiento de la danza contemporánea en México maestra Esther López Llera con la idea de que te conozcan los amigos de gestión de escena coméntame acerca de tu carrera evidentemente yo comencé desde muy pequeñita comencé estudiando en el sistema nacional para la enseñanza profesional de la danza de toda la carrera para ejecutante de danza contemporánea y a partir de ahí pues bueno mi historia ha pasado por ballet independiente conociendo el trabajo del maestro Raúl Flores Canelo bailando papeles de solista papeles como pensados especialmente para mí el maestro Raúl Flores Canelo siempre impulsó a los bailarines para que crearan y ya desde antes, desde la escuela yo ya tenía el gusanito de la creación y me gustaba componer fue muy padre porque en varias ocasiones trabajos en ballet independiente se presentaron yo que recuerdo como cuatro coreografías con el independiente tres de ellas se presentaron y estuvieron en repertorio una se llamaba cuando el agua no corre que era un solo muy lindo otra se llamaba un paso más hacia atrás y desde ahí ya yo ya tenía un cierto interés hacia qué está pasando con nosotros la humanidad y qué está pasando con la tecnología qué tanto es un avance y qué tanto es un retroceso el tener como toda esa tecnología después hice otra pieza que se llamaba En las manos del tiempo y trataba un poquito más precisamente como el tiempo pasa en nosotros y cómo hay esa relación entre la juventud y la vejez y cómo a la vez es conocer esos dos estados a la vez de ver el sentir de un anciano el programa que en esta ocasión estamos trabajando se llama Echos de Hábitat y precisamente es plantear de una manera lúdica de una manera en algunas ocasiones irónica en algunas ocasiones poética y mágica ciertas problemáticas que nos estamos enfrentando ahora evidentemente cada vez escuchamos más estas problemáticas del sobrecalentamiento la escasez de agua que el petróleo ya no va a haber que la contaminación es terrible la contaminación auditiva la angustia en la que ya vivimos entonces este proyecto precisamente es plantear y evidenciar esas problemáticas para sembrar una semillita en cada gente en cada público en cada persona que vea nuestro bailar y hacer que esta semillita germine y lograr una conciencia precisamente de cómo es nuestra relación con nuestro mundo bueno, vamos a estar en varios lugares comenzamos en los talleres de Coyoacán primer fin de semana de agosto estamos en los talleres de Coyoacán el segundo fin de semana es en el Teatro de la Danza de agosto y después vamos a estar en el Teatro Legaria también en el mes de agosto y primer fin de semana de septiembre y ya más a finales de año en octubre, noviembre estaremos en el CENAR en el Foro de las Artes con el espectáculo y es muy rico poder tener varias presentaciones porque también el espectáculo el proyecto va creciendo va madurando y aunque día a día siempre una función es diferente día a día vamos encontrando cosas pues día a día también se va enriqueciendo va desarrollando se va madurando el proyecto y vamos encontrando cosas nuevas y eso es muy lindo también y al encontrarnos en espacios diferentes también el reto que el bailarín se encuentra con cada espacio es diferente entonces eso también hace que se transforme cada vez el espectáculo y bueno el espectáculo consta de seis piezas como te decía cada una son problemáticas habrá una sobre la escasez del agua la basura la contaminación auditiva la contaminación evidentemente del aire la flora y la fauna que estamos matando así especies cada vez tenemos menos especies y la cadena también se va afectando entonces pues bueno pues sí los esperamos es un espectáculo en el cual se van a reír mucho en el cual van a transportarse a mundos pues bastante conocidos de alguna manera pero 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 de una forma mágica y poética ¿no? y como dije se van a divertir pero sin embargo van a pensar van a a reflexionar ante qué es lo que estamos haciendo con 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 nuestro medio ambiente con nuestro hábitat y y y pues está gritando y hay que hacer algo ¿no? 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 Gracias.